A mediados de julio, los vecinos del fraccionamiento Margaritas comenzaron a vivir una situación triste y aterradora, cuando uno a uno los perros de la zona empezaron a presentar vómito y convulsiones que instantáneamente los llevaron a la muerte. Después de ocho cadáveres de perros callejeros y también de los que tenían hogar, los vecinos descubrieron que alguien los estaba envenenando con comida. Venían aquí, les daba de comer, la señora de la tienda les daba croquetas y todo eso, pero ya de repente los dejamos de ver y preguntamos, ¿cuándo qué pasaría con los perros? Dice, pues creo que los envenenaron, pero no sabemos quién, yo no sé quién los haya envenenado. La señora Matilde Zabaleta recuerda que Bombón, su pequeña maltés de dos años, salió con ella a caminar. Al regresar a casa, vomitó y comenzó a convulsionar. De nada sirvió correr con ella en brazos hasta el veterinario. Murió en el camino. Sí, porque yo la adopté, ahora sí, porque estaba amarrada en la colonia Copespa. Allá me la regalaron y no me la querían dar. Digo, no, déjame, la voy a cuidar bien. Y si la cuidé bien, ahora sí, porque no la boté a la calle, ¿no? Tenía sus vestidos, sus collares y todo, y tuvo dos años y medio conmigo. Nada más la secó a mi marido a andar, estos se quedaron y no salieron. ¿Cuántos años tenía su perrita? La perrita tenía dos años y medio, había tenido como tres años. Y ahorita voy allá a la casa donde me la regalaron, ¿con qué cara? La familia ofrece 20 mil pesos por quien entregue el responsable de la muerte de los perros, que aseguran, es un vecino cercano. ¿Vente a morir con vecinos? No, nada más yo, para ver qué es lo que fue y quién fue. ¿De cuánto? De 20 mil pesos. Mucho. No, para mí mi perrita valía más que eso, mi perrita valía lo que valía la casa. Por su parte, la veterinaria de la zona cuenta que ninguno de los perros pudo ser salvado porque el veneno que les dieron fue muy fuerte. Y lamentó que además de matar a los perros, mucha gente aproveche la lejanía del fraccionamiento para ir a abandonar a sus mascotas. Arrojaron veneno y estuvieron muriendo, o sea, porque no nada más arrojaron una vez su veneno, sino fue como una semana de que estuvo habiendo varios decesos de perros y en total fueron como 10 perros que murieron. A mí me alcanzaron a traer uno, pero ya no se pudo hacer nada. Fue un veneno muy agresivo y finalmente se va al sistema nervioso porque causa convulsiones y paro respiratorio.